Joropo Siempre joropo, recio, folclor de mi tierra Legendario como el llanto En tiempos y marronera O al jinete en su corcel Levanta la polvareda En las tardes de arrebola O en fiesta de coleadera Así continuar cantando A mi modo y mi manera Recio, romántico y criollo Como grito en la que será Llanura de mil caminos Olvidarte lo quisiera Inspiración de mi verso De noche de luna llena Esteros y más trantales La linda flora de cayena Morichales y laguna O el caimán en la chorrera Las bonitas corocoras También la garaza morena Tonditos y loros reales Aguachara, cachechena En compañía del joropo Se escucharán donde quieran Porque así seguirá Haciendo como la bestia Cerre Arpa Cesar González Que este joropo ha dedicado A la familia Sogamoso Morales Allá en Candelaria Alta Casanare Y también a la familia Mosquera Allá en el crucero meta Música 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 Sigue mi verso Viajando por sabanas y praderas Al compás de una bandola También de la arpa llanera Del cuatro y de las maracas De una estirpe sabanera Acompañando al corrillo Guacharaco, periquera Pajarillo, San Rafael También la kirbantanera Inspiración del coplero En noches de luna llena Así dejarle un mensaje A mi regionaria areña Granada ciudad querida Con sus hermosas morenas A Mesetas y San Juan También a la Macarena Allí la fauna y la flora Se miran por donde quiera Mi pueblito aguaclareño A orillas río Cuillera Majestoso río Ariari Y sus aguas mensajeras El Topacio y el Mergel Y su gente parrandera Piñalito y Canaguaro Sus sabanas arroceras El Castillo y Guarral Hay amistades sinceras Y mi lindo lejanía Cerca de la cordillera Arroceras Saladera Gracias.